Querido José Medina Mora, presidente de Coparmex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu evaluación de esta reunión de los empresarios con el gobierno? Sí, bueno, la evaluación es positiva en el sentido, David, primero, de que se haya llevado a cabo este CEO Dialog los primeros 15 días de la presidencia de la doctora Kriar Bicheno. Que la doctora haya podido escuchar directamente las preocupaciones de los CEOs de las empresas internacionales, sobre todo, pero también las nacionales, y que se haya abierto este diálogo. Es positivo, definitivamente es un banderazo de salida de un gobierno diferente que se abre al diálogo y a la colaboración, en donde se pueden decir las cosas con respeto, las preocupaciones, y se aclaran, de tal manera que la expectativa, David, es que a partir de esta apertura de diálogo, efectivamente, se logró un paso adelante en lo que es la certidumbre y la confianza, que era el reto que tenía la doctora Kriar Bicheno al abrir precisamente este CEO Dialog. ¿Cómo definirías tú qué era la relación de los empresarios con el gobierno anterior? Y de ahí a construir a cómo ha cambiado. Porque siendo dos gobiernos del mismo partido, y que en el discurso se habla de que es el segundo piso de la 4T, yo creo que es muy diferente, ¿no? Sin duda es muy diferente, y eso lo vimos desde los nombramientos en el gabinete, en donde vemos personas especializadas en el tema, que esto facilita definitivamente la acción de cada una de estas secretarías, en donde una gran diferencia, David, con respecto al gobierno anterior, es que ha habido parte de las distintas secretarías una búsqueda hacia el sector empresarial para sentarnos a la mesa a discutir ciertos temas, algo que no sucedía antes, y es la Secretaría de Economía, pero también la Secretaría del Trabajo, pero también la Secretaría de Hacienda. En fin, hay ese dinamismo también en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, digamos que en ese dinamismo de búsqueda, pues en solo 15 días ha habido muchas reuniones, hay esa apertura al diálogo, y desde luego es un inicio con el pie derecho y que nos lleva a esperar un mucho mejor gobierno de la doctora Claudia Sheffield. ¿Es un cambio de tono o es un cambio de fondo, querido amigo? Pues yo creo que es un cambio de forma, en el sentido de que hay un plan de gobierno muy detallado con objetivos, actividades y mediciones, como si fuera una empresa de primer mundo, y eso habla muy bien del equipo de la doctora Claudia Sheffield, y en donde además ella, pues ya la conocemos como jefa de gobierno, es alguien que sabe trabajar en equipo, que escucha, que entiende de muchos temas, y esto facilita definitivamente no nada más el diálogo, sino también la colaboración. El hecho de que no se tengan que esperar los secretarios para que haya una autorización específica de la presidenta, sino que ya está claro en el plan qué es lo que les toca hacer, ha facilitado mucho ya, por decir que ha avanzado este diálogo y esta colaboración, en donde cada vez está más claro qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede, y esa es una de las grandes ganancias del CEO Dialogue del día de hoy. Ahora, ¿tú cómo viste a los empresarios en esta reunión? Que además, le decía ahorita a Vidal Llerenas, siempre cuando termina un evento como que es anticlimático, y ahí tuvieron que cambiar, y estaban los manifestantes del Poder Judicial, y fue imposible para algunos, me pongo en esa lista, llegar. ¿Cuál es tu balance? Sí, bueno, desde luego hay que reconocer esta manifestación de los trabajadores del Poder Judicial, en donde desde luego ellos tienen todo el derecho a defender precisamente sus derechos laborales, y eso, bueno, por un lado obligó a cambio de sede el día de ayer del Club de Banqueros hacia el Palacio Nacional, pero bueno, ahí estaban afuera también manifestándose, y bueno, cuando no se escucha a alguien, pues se encuentran las maneras de expresarse, y eso, bueno, pues también los CEOs de las empresas extranjeras fueron testigos de esas manifestaciones, fueron afuera del Palacio Nacional, digamos, fueron con mucho respeto, no hubo en ningún momento ninguna situación crítica de seguridad, pero es algo que existe. Por otro lado, digamos, ya dentro del Palacio Nacional, pues una asistencia importante de CEOs, tanto de empresas internacionales en México, como de CEOs de Estados Unidos, como CEOs de empresas mexicanas, yo diría que primero, pues un ambiente positivo de decir, vaya, hacía falta este tipo de reuniones, en donde, bueno, con todo respeto, hubo CEOs de empresas internacionales que dijeron, a ver, México tiene la libertad de cambiar las leyes como México quiera, sin embargo, nosotros como empresa, pues lo que necesitamos para invertir es que haya reglas claras, que haya certidumbre, que haya seguridad, que haya energía limpia disponible, y en ese mismo sentido, pues fue una respuesta muy clara y directa de la doctora Claudia Schema, donde decir, a ver, les aseguramos que sus inversiones estarán protegidas, que habrá Estado de Derecho, que la reforma al Poder Judicial va a fortalecer la impartición de justicia, que se abrieron mesas precisamente para cada una de las reformas constitucionales, y esto ayuda para aclarar, porque en la velocidad a la que las aprobaron, hay muchas contradicciones, y es importante que existan estas mesas, ya empezó a funcionar la mesa de la reforma del Poder Judicial, el día de ayer empezó la reforma, la mesa de la reforma energética, entonces hay esa disposición de ir al diálogo, a escuchar, a decir, oye, aquí hay una contradicción, ¿cómo se va a resolver? Y eso, pues va generando esa confianza y esa certidumbre, entonces puedo decir que fue un buen inicio, es un banderazo, claro, esto tiene que seguir, hay dos mecanismos de seguimiento que nos parecen importantes, uno son estas mesas de trabajo para cada una de las reformas constitucionales, y otro es que habrá estas visitas frecuentes a los Estados Unidos para tener este intercambio, en donde estamos alineando los mensajes, tanto del sector empresarial como del gobierno, porque sí es importante que ante la oportunidad que tenemos de fortalecer a Norteamérica, es claro que los Estados Unidos necesitan para competir a nivel mundial contra China, necesitan a México, México ha sido beneficiado por el Telecán y ahora el TNEC, entonces tenemos que tener ese mensaje unificado de cómo fortalecer Norteamérica. Pero a mí me preocupa declaraciones como la de hoy de Donald Trump, de ya no se va a vender ningún carro producido en México, porque vamos a poner un arancel hasta el 200%, y recordar que la solución no necesariamente, o lo que tranquilizaría sería que ganara Kamala Harris, porque ella como legisladora votó en contra del TNEC, fue los pocas legisladores de los Estados Unidos que votó en contra del acuerdo comercial. Sí, independientemente de quién gane la elección en los Estados Unidos, habrá implicaciones para México, y tenemos que estar preparados para trabajar con quien gane, serán distintas las implicaciones, pero sí, digamos, una cosa es que hay que entender que muchas de estas declaraciones son parte de las campañas, hay que ver ya a la hora de la ejecución cuáles son las que aplican, si aplicar algo así eso claramente violaría el TNEC, y bueno, hay los mecanismos en el TNEC para necesariamente a partir de una solicitud de consulta y después de un panel internacional que se puedan resolver esas diferencias. Yo no sé, creo que, y te lo planteo como preocupación, que se dice con mucha facilidad, es que están en campaña, y normalizamos, porque así sucede, las mentiras de los políticos, pero algo de las mentiras queda, ¿no? Sí, sin duda, la intención, y lo vimos cuando fue presidente, pues el cómo amenazó con subir en aranceles, ¿no? Y bueno, eso hizo que la negociación, pues a cambio hubiera mayor seguridad en la frontera para evitar migración, en fin, sabemos que utilizará ese tipo de herramientas, así es como negocia Trump, y si en caso de que gane, pues seguramente aplicará esas amenazas, simplemente, digamos, no hay que tomar como válida todo lo que dice en una campaña, ¿no? A mí eso me preocupa, querido José, te mando un abrazo con mucha admiración, que te vaya muy bien. Igualmente, un fuerte abrazo, David. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!